¿Por qué el tener síndrome de Down no es una limitante para ser independientes? La red Down en Ciudad Obregón busca capacitar a las madres y padres de familia en torno al futuro de sus hijos. Evelyn Castro Noris, coordinadora de la red en Cajeme, soroyó que para ello inviten a la plática Educándolos para el Futuro este próximo 6 de abril en la Biblioteca Pública Municipal a partir de las 10 horas. Para nosotros es importante irnos preparando e ir buscando alternativas para apoyar a los niños y a los jóvenes y sobre todo darle el conocimiento a las nuevas familias. No va a estar un texólogo hablando de educación sexual en discapacidad. También va a haber una plática de inclusión laboral, social y educativa y lo que es lectoescritura y lenguaje en síndrome de Down. La coordinadora de la red en el municipio indicó que lograr la independencia de quienes padecen esta condición requiere que los padres trabajen con ellos a una edad muy temprana a fin de ir formando su carácter y autonomía. Punto fundamental, consideró, es la integración de las familias para luchar por su inclusión y mayores oportunidades para lo cual dijo no han quitado el dedo del renglón de contar algún día con un centro especializado en síndrome de Down que brinde atención desde bebés a la adultez a quienes lo padecen. Nosotros lucharemos y buscaremos en algún futuro tener el centro especializado en síndrome de Down. Volveremos a empezar, comenzaremos de cero, pero no hemos decidido. Entonces, de aquí para adelante, pues seguimos, continuamos. Cabe señalar que actualmente la red Down aglutina a 68 familias, aunque saben que son muchas más, las que cuentan con al menos un integrante con síndrome de Down. Con edición de Manuel Bracamontes, Informo para las Noticias TEP, María Celeste Rivera.